Ahora todo tiene sentido. Adela Noriega desapareció de la pantalla chica para ocultar su lujosa y majestuosa vida de excentricidades. Así es, Adela Noriega vive en una lujosa colonia de México, poniendo al descubierto todos los rumores que se han dicho sobre ella. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Claude Dichman. Adela Noriega es una de las actrices más famosas de las telenovelas en México. Se hizo famosa por sus actuaciones estelares en ciertas telenovelas, pero no solamente hizo protagónicos en telenovelas. Hizo un protagónico en todo México al ser algo así, muy parecido a la primera dama, pero no oficial. Pues resulta que Adela Noriega anduvo con Salinas de Gortari, con quien tuvo un hijo, hijo que ya confirmó que sí es su papá, no como tal que convive con él, no como tal que sea una figura paterna en su vida, pero pues que sí, económicamente, pues los mantiene por ahí. Y entonces ya se le ha pedido muchas veces, Adela Noriega, ¿qué onda? ¿Por qué estás tan lejos del espectáculo? ¿Tan lejos de las cámaras? ¿No has salido a dar la luz con tus fans? ¿No has dicho nada? ¿Cuándo vas a regresar a las telenovelas? Varios amigas que tuvo en el medio del espectáculo regresan a las telenovelas y ella está así de que no, de que no, de que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues ciertos lujos podrían ser la razón. Resulta que Adela Noriega, bueno, en este caso Salinas de Gortari, le regaló departamentos a Adela Noriega, uno por allá en Polanco, y también una mansión al sur de Suiza. Mansión que se supone ya vendió y entonces se compró otra mansión en Italia, cerquita de donde pues tienen también varios personajes, sus madiones, como Madonna, entre otros, ¿no? Y bueno, entonces se dice que tiene un depa de lujo en Polanco, que cuando viene a México solamente se la vive en ese departamento. Así es, mis amigos, por aquí, pues en este caso se dice que Chantal Andere confirma que tras una llamada telefónica con Adela Noriega, pues se pusieron al día y ahí es donde confirman que Adela vive en México, ¿ok? Entonces, ella me llamó, dice, y estuvimos platicando un rato, nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho, digo nos queríamos porque no nos hemos visto desde hace 15 o 16 años, ¿no? Entonces, pues por ahí se reveló que Adela Noriega vive ahí en Polanco, es una de las mejores colonias que existe, y de acuerdo pues a Chisme No Like, Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, en este caso lo que hicieron es que ayudaron a su hijo a tener pues una inmobiliaria, se dedica a las bienes y raíces, que es lo que él dijo, pues sí le ha apoyado su papá, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí hay rumores de que podría regresar a las telenovelas, no se sabe bien, pero bueno, ella tuvo mucho éxito y al parecer lo sigue teniendo no necesariamente por medio del espectáculo, pero oye, si tienes departamentos de lujo en las mejores zonas, que en Suiza, que en Italia, mansiones y de todo, pues cualquiera estaría muy contento. Entonces, al parecer dinero no le falta a Adela Noriega, en el negocio de las bienes y raíces a ella y a su hijo le va súper bien, habían rumores de que según vivía también con Salinas de Gortari y que por eso no está en el medio del espectáculo, pero nada de eso se ha confirmado. ¿Tú qué piensas de todo esto? Al menos vive con varios lujos. Dale like si te gustó la noticia, no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Piccó y nos vemos en otro video.